Era plena noche y conducía mi auto por una carretera rural mal iluminada. Me acompañaba mi mujer de copiloto y mis dos hijos en el asiento trasero. Volvíamos de visitar a mis suegros en su casa de campo. Debíamos haber vuelto antes, los niños ya tendrían que estar acostados, pero el tiempo se pasó volando. De hecho yo era el único que iba despierto, todos estaban dormidos en sus asientos. A mí también me empezó a invadir la sensación de sueño y me puse alerta. No podía distraerme, aquella carretera era peligrosa con algunas curvas muy cerradas. Y para empeorarlo empezó a desatarse el mal tiempo y el viento azotaba las ramas de los árboles. Solo pensaba en llegar por fin a casa y descansar en mi cama. Se me ocurrió poner música o bajar la ventanilla para espabilar, pero eso despertaría a los demás. Así que traté de concentrarme en la carretera. Pero no podía evitarlo, los párpados me pesaban y los ojos se me cerraban. Pensé que no pasaba nada por descansar la vista unos instantes. Apenas había otros coches y es raro que se cruce algún animal. Mis manos manejaban de forma automática, pero mi mente empezó a nublarse y entré en un estado de semi-inconsciencia. No sabría decir si lo que sucedió fue real o solo un producto de mi imaginación. Al girar en una curva pude ver entre la oscuridad una figura extraña a un lado de la carretera. Una especie de animal, pero no uno normal. Al principio pensé que era el esqueleto de un caballo, la calavera era como la de ese animal. Pero me di cuenta que al cráneo le seguía un cuello largo y fino, como una serpiente, que parecía no tener fin. De pronto la cabeza se levantó y me miró fijamente. De la impresión me asusté y perdí el control del coche, saliéndome de la carretera y chocando contra un árbol. El susto me despertó y me di cuenta de que solo estaba soñando. Volví a ser consciente de que estaba conduciendo mi auto, con mi familia aún dormida. Por suerte la impresión me mantuvo despierto, intentando descifrar qué significado tenía aquella visión y esa criatura tan extraña y espeluznante. Entonces escuché tras de mí la voz de mi hijo pequeño, que empezó a pedir insistentemente que dejásemos esa carretera y diésemos media vuelta de regreso a casa de los abuelos. Le contesté que no podía ser, que ya estábamos cerca de la ciudad y pronto llegaríamos, pero siguió insistiendo, diciendo que debíamos volver o algo muy malo nos pasaría, que se lo había dicho el caballo largo. Sorprendido por la coincidencia con mi sueño, le pregunté por él y me respondió señalando hacia un lado de la carretera. Allí estaba otra vez, con su siniestra calavera sin mandíbula y su infinito cuello, que producía unos crujidos espeluznantes. Pisé el freno de golpe y di media vuelta de regreso a casa de mis suegros. Por el espejo retrovisor veía como aquella inquietante criatura nos miraba fijamente. Mi esposa se despertó y preguntó alarmada por qué dábamos la vuelta. Entre sudores fríos no sabía qué contestarle y le dije que el clima estaba muy mal y la carretera muy peligrosa. Era prudente volver y pasar la noche en casa de sus padres. Ella quedó extrañada, pero al ver mi cara de susto no insistió. A la mañana siguiente mi hijo pequeño y yo desayunábamos en silencio, aún impactados por lo de anoche. En las noticias informaron de un accidente en la misma carretera por la que íbamos. Un árbol se había caído por el mal tiempo, bloqueando la vía, y al conductor no le dio tiempo a reaccionar. Todos los ocupantes del auto fallecieron. Mi hijo y yo nos miramos aterrorizados al darnos cuenta de lo cerca que habíamos estado de una muerte segura. Long Horse, o caballo largo en español, es otra de las criaturas salidas de la mente del artista Trevor Henderson, creador también de Siren Head o Cartoon Cat. Tiene un cráneo de caballo sin mandíbula como cabeza, seguido de un pálido cuello de piel con algunos mechones de crin negra colgando. Este cuello es totalmente flexible e infinitamente largo, y produce cruzidos al contorsionarse y moverse de todas las formas posibles. Curiosamente se dice que además desprende olor a canela, y que disfruta con ofrendas como manzanas o pequeñas caricias. Apareció por primera vez el 24 de agosto de 2018, cuando el propio Trevor publicó en redes sociales una inquietante foto de él. Acompañada de la descripción, he tenido ese sueño otra vez, el del caballo en las escaleras. Poco después subió otra instantánea, esta vez en los suburbios de una ciudad. Con el texto, cada noche se curva en mis sueños, doblándose frente a mí desde esquinas imposibles, siempre con un hilo colgando de él que se desliza silenciosamente. Pensé que alejarme de lo que había encontrado en el ático me ayudaría a escapar, pero no, volvió a aparecer en mi camino. Una tercera imagen apareció, una antigua pintura rupestre que sugería que Long Horse podría existir desde tiempos remotos, y que a pesar de su apariencia podría tratarse de un protector de los humanos. Su objetivo es avisarles de algún desastre o peligro que se aproxima para que puedan evitarlo. Así pues, entre sus poderes está el de predecir el futuro y teletransportarse donde quiera. Su cuello infinito es capaz de romper las leyes de la física, desafiando la gravedad y retorciéndose al extremo. El propio Trevor mencionó una vez que si alguien le mira a esta parte fijamente, el cuello se marchitará y convertirá en polvo, pero sin que Long Horse se vea afectado. Long Horse es el único ser de Trevor Henderson que no es malvado ni pretende hacer daño a los demás, por eso se rumorea que Siren Head y él puedan ser enemigos acérrimos, por su distinta visión de la humanidad. A pesar de eso, a ninguno nos gustaría encontrarnos con esta siniestra criatura de mal augurio, ¿verdad? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!